¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. Comenzamos. Con 64 votos, los diputados salvadoreños superaron el veto del presidente Bukele y se ratificaron las reformas a los artículos 185 y 186 del Código Electoral para que las fotografías de los candidatos a alcaldes aparezcan en la papeleta de las próximas elecciones municipales que se desarrollarán en el país el 28 de febrero del año 2021. Estas reformas ya se habían aprobado en la Asamblea Legislativa el pasado 6 de noviembre, pero Bukele las vetó argumentando que se discriminan los demás candidatos para conformar los consejos plurales y que se aumentaría el gasto en la impresión de las papeletas. Este ya es el segundo veto presidencial que se supera en el Parlamento salvadoreño. Este jueves continuó el juicio para los 12 acusados que están siendo señalados de pertenecer a una estructura que ingresó al sistema financiero dinero obtenido por la Mara Salvatrucha de manera ilegal y que forman parte del caso denominado Operación Cuscatlá. Según la parte fiscal, los pandilleros daban a pequeños empresarios entre 10 y 25 mil dólares para que estos remodelaran o abrieran nuevos negocios. A cambio, la pandilla se quedaba con el 70% de las ganancias. Entre los negocios involucrados están restaurantes, billares, orbeterías, carpinterías, entre otros comercios ubicados en los municipios de Ilopango y Soyapango. Gustavo López Daddison, actual presidente del COENA, aseguró que cuenta con el apoyo de los diputados de su partido y de otras instituciones políticas para que la Asamblea Legislativa le quite el fuero político al presidente de la República, Nayib Bukele. Daddison sostuvo una entrevista televisiva que al llegar la petición al Parlamento tiene los 43 votos que son suficientes para proceder al desafuero de Bukele. El presidente de Arena dice que espera que Bukele responda ante los tribunales por una demanda por calumnia y difamación interpuesta en su contra tras señalar lo de hurtar, cargamento de la Fuerza Armada y cometer estafa agravada. La mañana de este jueves 5 de noviembre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social lanzó un nuevo proyecto con el que pretende implementar un brazalete electrónico en los pacientes del Hospital Médico Quirúrgico en San Salvador. Vamos a presentar el brazalete electrónico hospitalario. Este será colocado en su muñeca y contendrá importante información propia de su registro, desde su nombre hasta el área de ingresos, procedimientos programados, fecha y hora de cirugía, registro de medicamentos e insumos médicos utilizados en protección, hasta la impresión del ticket con el costo monetario invertido durante su hospitalización. Vamos a pasar de un sistema de registro completamente manual, en lo cual teníamos nosotros una serie de problemas y dificultades también para poder hacer monitoreo de los pacientes. Los médicos de la institución dijeron que con el uso del brazalete esperan solventar los problemas de registro que tienen en la actualidad, a pesar de que aún no tienen fecha estipulada en la que se pondrá en marcha el proyecto, dijeron que esperan implementar el brazalete en las áreas de medicina general, cirugía y las unidades de cuidados intensivos e intermedias. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG, los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.